check 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 saludos saludos con ustedes mega p.a.k.a. the connection welcome to esto es plena seguimos en esto es plena volvimos miente volvimos gracias 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 volvimos pudimos resolver problemas que estamos teniendo con la compu como digo nuevamente gracias a todos esos contribuyentes que nos apoyan ya que hacen que todas estas cositas sean posibles voy a explicar lo que sucede que tenemos una computadora que a veces hace lo que le da la gana adelante si las cosas mejoran verdad podemos ir cambiando equipo y cuestiones por ahora vamos a ir parchando ya sabe aquí estamos trabajando con la uña pero no importa se hace lo que se puede y toda la vida es un proceso así que no hay problema con eso y vamos avanzando poco a poquito en este momento vamos a llegarle a una solicitud de nuestro amigo jordi de león rosario me pidió que reaccionara a la tiradera de roch y rd contra químico ultra mega y mandrake que sabe que yo les poste ahí en la community en el canal sobre lo que son algunas de las de tiraderas de roch y entonces ahí si ven en la comunidad en el community en el canal está el post de las diferentes tiraderas que estaban allí según entiendo la tiradera con químico de la misma tiradera con mandrake de una tiradera de tres rounds según lo que pude encontrar jordi no medite la secuencia o la cronología así que más o menos entre lo que yo pude encontrar en internet la tengo así así que no sé si me equivoco pero así es que la tengo y así la voy a soltar la primera canción es una canción de roche rd que esta que se llama ultra mongolo eso ya es un respeto de una vez con el nombre ya sabemos para quién es quiero mandarle un saludo a nuestros contribuyentes de la semana josué ariste y también el mismo jordi de león rosario muchísimas gracias por el apoyo también a todos ustedes que nos ven siempre y están con nosotros aquí en el canal y nos apoyan desde siempre se les agradece también que tengan acá con nosotros quiero mandarle un saludo cordial a félix germán también feliz después de esta entonces la otra tiradera vamos con la que siguen de cómo se llama de roche por ahora entonces ya saben que acá bajito dejamos siempre el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo le dejamos el enlace al canal donde se posteó y al enlace al vídeo para que lo puedan ver sin ninguna interrupción y los que no lo conozcan puedan llegar también en la descripción le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrade quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución acaba hito también por favor antes de proceder vamos a darle like al vídeo vamos a suscribirnos si no nos hemos suscrito y vamos a tocar la campanita para que puedan recibir las notificaciones vamos de una vez a meterle a esa reacción loco bomba y cuidado porque con roche está llenando roche está llenando discotecas y que la granada claro no es que eso está cuidado si te caes a nivel la cara después mira maestro esa no me va a caer porque yo tu yo duré dos años yo duré dos años tocando ray llenando canchas llenando todo pero cuando ya hey oye eso por eso que pusieron eso al principio en la canción oye lo que dice el man compa roche el que está llenando discoteca y lo está haciendo cantando rap wow wow esta vaina de cuando he hecho si déjame buscar otra vez cuánto tiempo tiene esta vaina que salió loco estoy intrigado porque no me fijé hace dos años ok mira tú esto de hace dos años tenía la contratación de los show en discoteca con rap vamos a ver qué dice equipo dice cuidado con lo que dice que escupe para arriba te cae esa salida en la cara después químico así que cuidado con lo que vas a decir esa no me va a caer porque yo tú yo duré dos años hoy hoy al tipo dice que no ya ya el man sabía el man estaba ubicado químico que estaba desubicado dos años tocando ray llenando canchas llenando todo pero cuando ya yo vi más de lo mismo digo no ya yo no quiero 25 mil pesos ya yo lo que quiero que me den ahora 100 ok 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 tiene sentido digo venga esto es para ti cuando hice ese demo de una vez en primera gira a eso es lo que se refería pero bueno vemos que igualmente la historia se le volteó porque las cosas no son así roche la hizo según lo que me comentan todo mundo a punta de rap y después fue que se cruzó maestro ahora no sé si en la parte de lo que era la tasa salarial la tasa de cobro si el man estaba cobrando las cantidades que dice químico a punta de rap pues después que empezó a cantar en boca subió la tarifa no sé esa parte si no sé nadie va a seguir a contra la mente bueno aquí ahora dijo algo que no tiene que ver con dinero dijo nadie va a seguir a contra los tiempos cambian blog no yo no yo todo lo que tengo es mío gracias papá dios me entendiste y estoy claro de mi talento r.i.p ultra mongolo chacke y respeto pasado 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 que la dunqueo y lo tengo que está haciendo un trozo de disparate de que para llamar la atención tengo mi flow mío que mi voz es así mismo y me sale bacano que lo que guau mi flow es así mismo mi voy así mismo y me sale bacano tu no agradece tú eres el hijo prodijo monkey blanco de morir se estaba lleno contigo tú lo niegas pero eso te persigue tú eres tan debajo que ni a bici juan en instagram lo sigue usa mandra que porque brega puerto bolas ni a bici juan bici juan quién era parte del del combo de ellos antes de que falleciera monkey blanco una vaina así me dicen acá para saber se perico te volviste el dios del traje porque fuiste a puerto rico después del panamera tú no has vuelto a pego un rico un psicólogo te dejo más para allá del farolito yo traje nada de vuelta ustedes van a no no es por nada pero el maleta tirando aquí violento va a no no agradece tú eres el hijo prodijo monkey blanco de morir se estaba lleno contigo tú lo niegas pero eso te persigue tú eres tan debajo que ni a bici juan en instagram lo sigue usa mandrake porque brega puerto bolsa de perico usa mandrake porque brega por dos bolsas de perico se apelao mandrake estaba así loco estaba piedrero una ena así olorín olorín del traje porque fuiste a puerto rico después del panamera tú no has vuelto a pego un rico un psicólogo te dejo más para allá del farolito yo traje nada de vuelta ustedes van a hacer fila yo montando tu andas chukis tú grabando huila huila rapea mongolo tú no intimida mandrake un vicioso tú verás que de aquí a un tiempo se te vira manito está soltando le está tirando loco le está tirando no hay muchos kimmy muchas veces el hombre está mandándoles directo a directo preciso y conciso y a la vida y a la vida le invirtieron un dinero hombre no me déjame con ese pedacito otra demanda antes era tajachele el problema es que los puertos se lo huele jepel no le da ni uno no lo manda ni al colmar jepel jepel yo he escuchado ese nombre mencionar quién es jepel dígame para ver por favor un productor o un manager una vaina así creo que el hombre se siente así el hombre está dándose su crédito no le importa él mismo está haciendo lo que tiene que hacer dándose su crédito por eso me hablaron de fotos y le dije que lo moviera me estoy buscando solo por eso estaba tranquilo yo estoy claro de mí de nadie yo soy pupilo primero de hoy de pipo después de la vida compa yo estoy claro de mí de nadie yo soy pupilo mundo dirá que químico era pupilo de monkey black dice solo a mí tienen que darme banda me voy en febrero voy a representar mi patria tengo el mismo objetivo lo mío suena real porque real lo que yo vivo yo soy pupilo de mí de nadie yo soy pupilo primero de de pipo después todo dice solo a mí tienen que darme banda me voy en febrero voy a representar mi patria tengo el mismo objetivo lo mío suena real porque real lo que yo vivo no sé por qué porque real es lo que vivo ya 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 le está soltando a tabana chelo chaga y algo pasó porque hasta ahora todavía no sé bien qué fue lo que pasó con chelo chac y ellos pero aquí se la soltó dice tú eres así así que lo ya no va con él ya no va con eso tu cambia la mitad por el par de pesos quédate con un ridículo y perdiste una mitad de muchos pesos que nadie me hace coro ok ok así que de eso se trató hubo un problema ahí con chelo chac entonces parece que más como que se le viró no sé cómo está eso cuénteme para ver voy a tener que empezar a meterle de verdad toda esta tiradera porque de ahí salen cosas que no sé y ya me empiezan a ubicar un poco de por dónde van las cosas de verdad voy a tener que sentarme y sacar todas esas tiraderas que hay por ahí el hombre se siente así compa esto es de dos años atrás ya estoy viendo por dónde venía caminando la vaina en ese entonces le tengo que dar la razón ahí y le tengo que dar la razón porque si tú eres bueno tú no tienes que cambiar de lo que tú estás haciendo tú lo que tienes es saltar el género en el cual tú estás porque imagínate o la gente se mantuvo firme y manteniéndose firme que tú exalta el género qué fue lo que sucedió para que él involucrara a mandrake en esta en esta vaina ahora con lo que pude encontrar parece que roche el primero que tiró no sé si ellos tiraron algo antes o mandra que fue que tiró algo primero no sé díganme ustedes para ver si voy bien si esta fue la primera de verdad yo no sé y esto fue lo que yo encontré y lo tengo así así que vámonos por ahí ok ese pedazo no lo entendí voy a tener que ir a eso no es lo mismo sin bici guantes friseate bici one creo que según lo que pude entender ese era como manager de 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 químico antes o una vaina así ok o sea que el hombre dice que no es real aquí le está tirando a químico tiempo de que tienes que probarte porque tú no has demostrado nada en poca palabra lo que está diciendo toda la calle no le ha demostrado nada la secuestra si tú quieres yo te enseño como es que bregas lo que hago caliente mamá tú no te ha aplastado en mente te queda ridículo el chaleco tú no vas a ser un delincuente la calle no existe tú no tienes en la mente por suerte que yo estoy rapeando y no acotando gente tú no eres una copa ese barra con cojones porque agrava disparate presimiento de un desbobo en una pista de playeros un dos tres lambón esa es tu creatividad tu jipe este fiato no puedes frontear con dinero hay que mencionar calla la vida loco el hombre le está disparando no había visto esta faceta de rocci no había visto esta faceta de rocci calla la vida buenísima buenísima esa barra dura te le viraste como a julio en este bonita esa la hizo bonita la instrumental corre nice tiene ese kick casi como los g-funk muy buena la instrumental la camino bien no es lo mismo sin bici guantes frisate cría pelico pa que le damos drag que es lo que es lo que es guagua guagua roji volvió el lado dominicano dirumonki nata record produciendo que es lo que es big up yourself nata record big respect buen fucking beat esa instrumental está sweet mi gente y el hombre la caminó hizo su trabajo aquí tiró buena barra compa tiró buena barra hubo su buen par de punchline y no 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 veo otra faceta de él aquí igualmente como digo él la camina con ese estilo de storyteller que él tiene porque las métricas no son muy complejas no tienen mucho que hacer aquí con acá y tú me entiendes y que rima dentro de rima o dos tres rimas dentro de la misma barra vainas así y dentro de los mismos tiempos sino que es bastante llevadero pero el hombre cierra su vaina diciendo lo que quiere decir y al final del día el brailin 27 el brailin califa el mono goblan para ya miente esto le queda un minuto y pico y man ya terminó ya van como 20 segundos del outro estos manes no son fáciles no son fáciles free para todo el mundo todo el mundo free 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 denle todo free también gracias papá dios ustedes están llenos de odio después morir por eso a veces no corto como se dice los outro porque a veces tiran uno de otro palabreo una puñita una vena por ahí ya la vida sigue la vaina por eso le digo que a veces no corto los otros porque hay dos que tres vainitas ahí que vale la pena escuchar y en que momento tú eso lo visualizaste y lo hiciste parte de tu donde yo me voy entrevista con a lo foque vamos a ver que sale aquí porque pusieron ese pedazo al final en el área del dembow y hago un dembow que lleva por el nombre gatillero eso es lo tigre gatillero que con ese dembow que hice mi primera gira para Europa de la mano de Bombón Productions de Zubán de a lo foque music si ok allá ahí está la vaina ahí está la vaina entonces a lo foque está metido siempre en todas esas películas por eso que al final del día él se pone de la parte de lo hartita que él está apoyando y esa vaina entonces hay un conflicto de interés básicamente con lo que hace a lo foque siempre bueno negocio ellos ya se voltearon para lo que es industria ellos no están por género ya sino por industria generar dinero y esa es la vaina hay que mantener siempre una balanza con eso porque si no te desaparece en el género te desaparece en la esencia del género bueno vamos a dejarlo hasta aquí loco vamos para allá bueno con esto cubrimos la parte de Rochi empezando esta vaina tuvo cool manito te digo la verdad vi una faceta nueva de Rochi que no había visto porque bueno no había visto las tiraderas así que definitivamente voy a tener que ver esto vi lo de storyteller he visto su faceta en el dembow y vaina no había visto esta de la parte de la guerra si esto fuera una vaina de rapeo de batalla ahí lo veo que la tendría un poco dura la manera que rima y la manera que él escribe él tendría que tener un arsenal de esa vaina para soltar pero bueno esto está interesante de verdad que sí gracias por la recomendación por ende déjame mandarle un saludo a Jordi de León Rosario vamos de una vez a seguir con esto lo que sigue una canción de mandrake así que voy a meterle a eso de una vez no encontré ni una canción de químico respondiendo sino que encontré fue canción de mandrake así que vamos a buscar eso miente ya saben que si vieron algo que yo no vi si escucharon algo que yo no escuché si saben algo que yo no sé comentenlo aquí abajito den like compartan suscríbanse al canal si no se han suscrito y por favor se andan por la calle cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless